¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sanlatero de Bajorís! ¡Tanto Notivo! ¡San José de Ocoa! ¡Y campeón de todas lasestas de la Corte de México! De todo el país en este Centro de Lucha. ¡Gracias! 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 En la Federación Dominicana de Judo Ya quiero dar un golpe de estado aquí ¡Gracias! ¡Nos acompaña la Lugia de Azua! ¡Háblenos de esta apertura, de este importante evento que está desarrollando la Federación Dominicana de Luchas! Mira Este evento tiene 33 años ininterrumpidos porque esto se llama el torneo de campeón aquí están los mejores de 7 a 10 años todos esos niños son de las asociaciones de los pueblos de las 20 asociaciones que tiene nuestra federación este es el futuro aparte de este proyecto nosotros los juegos escolares tenemos aquí 45 niños de los mejores una parte pernota otros los traemos cada 15 días y los dejamos 4 días porque es el futuro de estos torneos todos nuestros atletas superiores han salido de aquí por eso es fundamental el apoyo del INEFE por eso yo agradezco a Alberto Rodríguez porque ha dicho presente en todas y cada uno de nuestras solicitudes no nos abandonaron igualmente con estos nuevos cambios de ministro un ministro que oye un ministro que vino a resolver no a retaliar ni a perseguir ni a dividir el movimiento deportivo como lo hizo Francisco Camacho por eso es hoy en día valorado como el ministro más malo por eso ha sido el único ministro que han quitado y no lo han mandado porque fue pésimo él me decía cuando él venía aquí que él iba a hacer un antes y un después él lo hizo un antes regular y bueno y un después pésimo en la gestión de él pero ese no es el tema nosotros queremos demostrar nuestro agradecimiento nuestra satisfacción porque la lucha es un proyecto quiero manifestarle que en los años que tenemos al frente nunca se ha suspendido un evento nacional ni un evento internacional porque administramos los fondos para que la federación todo lo que está aquí son esfuerzos de la federación por eso seguiremos trabajando seguiremos asificando y seguiremos desarrollando la lucha ese es el trabajo además de lo que me llena de satisfacción de aquí han salido n cantidad de profesores de educación física de aquí han salido médicos de aquí han salido abogados de aquí han salido ingenieros es un proyecto social que nosotros tenemos donde los atletas que pernotan se les cubre todo que les paga colegio se les da utilería se les da transporte y se sube eso yo aparte de los resultados deportivos siento satisfacción por el trabajo social que hacemos a favor de la juventud bueno gracias estamos reparando totalmente porque es una cosecha estamos sembrando aquí los futuros atletas que van a representar al grupo dominicano son niños de 7 a 11 años de verdad estamos muy emocionados estamos viendo que está el país representado en este torneo ya son los campeones de campeones y veo el trabajo de la federación de lucha que es un gran esfuerzo para modificar e incentivar a esos jóvenes a que hagan deporte no solamente van a ser campeones en lucha también van a ser campeones de la vida porque lo están formando lo están educando a través de educación a través del deporte de la formación con los entrenadores y la federación está haciendo un gran trabajo en relación ya al ministerio de deporte hemos visto muy activo el ministro Kelvin Cruz desarrollando una serie de actividades a nivel nacional y en la que en el cual usted ha estado presente también bueno el ministro casualmente no se encuentra con nosotros ahora mismo porque tuvo que salir haciendo un recorrido por las provincias hoy se va a Samaná y a Anagua pidió excusa a la coli y me mandó a buscar representarles pero está trabajando 24-7 para seguir transformando el deporte como es la visión del presidente de los entrenadores y también con las federaciones con las federaciones claro está la segunda de las federaciones varias veces a la semana como alguno de ellos va a ir directamente a la federación no van a visitar hoy él va a las federaciones y ver lo que necesita las federaciones que podemos hacer que podemos reautar para que el carro siga corriendo con más o menos vida gracias 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 ¿estamos convencidos? 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 nuestro y del director ejecutivo Alberto Rodríguez Meya es apoyar este tipo de eventos yo hoy me voy bien regocijado me voy bien contento porque el trabajo que está haciendo Colin desde la Federación Dominicana de Lucha con esos niños es extraordinario y verdaderamente por donde comienza la pirámide olímpica es por la escuela el primer contacto de los niños con el deporte es la escuela y ya lo hemos venido propagando desde el Instituto Nacional de Educación Física y yo espero que las demás federaciones imiten este ejemplo y que hagan eventos nacionales como este con niños en edad escolar a través de las federaciones deportivas y de los clubes deportivos escolares ¿y de los planes que tiene IDF en los próximos días? bueno el Instituto Nacional de Educación Física nos ha parado de trabajar hemos seguido trabajando con los programas interescolares deportivos hemos seguido trabajando con los congresos de educación física ahora mismo estamos desarrollando uno en el Club Loprado estamos trabajando con los atletas con IDF estamos trabajando el programa de IDF con el barrio estamos remozando todas las instalaciones deportivas que es un trabajo muy grande nos hemos pasado todas las vacaciones y abrimos el año escolar con ellos estamos trabajando el programa de escuelas abiertas y activas junto con el Ministerio de Educación y Planificación y Desarrollo de la Presidencia y otras instituciones más el IDF está trabajando no hay descanso hoy es un día especial a los grandes hombres a los grandes luchadores a los grandes por su apoyo incondicional al desarrollo del deporte y por su trayectoria y compromiso con la educación con el deporte y con la juventud honor a que honor me dé y Luis Mercedes pido para ustedes un gran aplauso que se oye para una que se oye para una que se oye para una que la iniciativa todos los días a todos es un placer para mí informar de esta actividad que se está realizando hoy que se me hace este reconocimiento a favor de mí le doy gracias coli por su oportunidad de la presentación de este programa coli gracias gracias hermano gracias a todos los que están aquí por estar presente y por que yo estoy aquí también con ellos gracias a todos suerte gracias adelante atletas levanten su mano derecha y juran ustedes cumplir las reglas y las normas del campeonato nacional de lucha con honor y disciplina juramos y así así los seis que Dios y la patria los premios y no que Dios nos tome en cuenta gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!